Entonces yo ahora os voy a poner en vuestras manos el mejor regalo que vamos a tener esta tarde y pido un aplauso para Giné y Vega que van a hacer de mayorazos... ¡Abuela! ¡Qué era el abuelo! Contrabandista valiente y de los buenos, que cuando ya se decidió a formar familia tenía bastantes posibles y una de las mejores casas de Puerto Lombreras la que le había comprado a los que van a el horta pero sus principios fueron de hambre y miseria así que cuando alguno de sus hijos se fijaba de algo él me sacaba a relucir la clase de vida que había llevado de chiquillo que por lo que contaba, no había sido mejor que la mía Como la nena se vuelve a quejar del color de la tapicería del coche de enteras que yo a su edad cruzaba la sierra con los ojos cerrados agarrados a la cola de un burro con más miedo que pregüenza que el miedo es como la sangre, por todas las venas corren porque tenéis que saber que yo empecé en esto por necesidad y por hambre cuando mi padre la palmó de un cólico miserere nos dejó a cuatro zacales sin un vendruco echarlo a la boca mi madre entonces no se arrojó y se miró a los caminos pero es decente, ¿me oye? a traficiar con lo que podía, que era el oficio que tenía mi padre porque antes de que te pase un pienso de que mi madre dio que hablar te cruzo la cara con el vergajo echó huevos al asunto, nunca mejor dicho que empezó con la recoba y no le quedó finca que batear buscando el sustento de su radea salía siempre a aparecer en invierno y en verano a paso riego con un ceto de mimbre en cada brazo lo que no hacía rentable el negocio eran las cuatro bocas que le esperaban deseando que algún huevo se hubiera cascado por el camino para sorberlo con ansia que mi tiempo daba a hervir agua para cocer los que tenían alguna grieta y a ella le daba la timedad de sus criaturas y al final repartía parte de la mercancía en condiciones entre las que se habían quedado su tamaño así que cuando llegaba el martes y había que vender el género en el mercado este era tan escaso que a duras penas le quedaba un remanente para volver a empezar el negocio menos mal que había cortijeros que sabían de la necesidad que teníamos y le daban los huevos enfriados cuando las cosas iban peor que mal estábamos siempre porque aunque el dijeron de meterse en otra clase de mercancía ella no quiso estar en boca de nadie y bien que con aquellas correrías por el campo podía haber hecho de cosas agrias llevando y trayendo recados y razones hasta de casa montena el caso es que en resumidas cuentas la que habría sido mi suegra si Dios no se lo hubiera llevado antes porque yo no la conocí ni creo que falta me hizo llegaba a la conclusión de que el oficio de la recoba no le iba a dar de sí para empinar a los zagales y decidió me lo voy a dar con el tabaco puesto que aunque desde antiguo había costumbre puesto lumbreras de tratos y cabildeo por haber sido siempre cruce de caminos con el Meri Granada y tener la mar muy cerca era cosa que cada vez daba más perlas porque Alfonso XII, el rey entonces no podía ocupar los barcos sin vigilar al contrabando sino que tenía que mandarlos a Filipinas, a Cuba y a otros sitios a poner orden luego, cuando ya traían más tabaco de lo que se podía fumar en el pueblo pensaron llevarlo a una fábrica clandestina que había cerca de Córdoba que además ponía precintos y contraseñas que se traían de Matute de la Real Fábrica de Sevilla eso les obligaba a multiplicar el tiempo del recorrido pero para entonces ya tenían un carro y dos mulas que les servían de ayuda y una partida de hombres en los que se podía confiar hasta la muerte que alguno de ellos con el tiempo lo demostró ¿Quién va? La partida del vivillo ¿Quién va? La partida de los mayorajos Buena prenda este vivillo Hay que ver el pico que tiene para reclatar historias que ya ni él mismo sabe lo que es cierto y lo que se inventa hasta parece un poeta diciendo cosas que yo creo que se las escriben porque ni siquiera conoce lo que significan la mitad de los dichos que ponen en su boca le bailan las fechas pero quitándolo del encuentro que no dice bien el sitio ni la manera lo demás que cuenta de nosotros es cierto ¿Que hemos hecho algunos negocios juntos? ¿Verdad? ¿Y que entre mi hermano y yo le enseñamos todo lo que había que saber del contrabando por orar y fibrantar? También ¿verdad? Y el caso es que no era mala persona y con nosotros siempre fue leal igual porque sabía que no le traía cuenta en calarse ya ves que en este folletín que está contando no habla del dinero que le di para comprar el pasaje a la Argentina Todavía se me abren las carnes pensando en la tarde que me apareció con el vivillo en la casa un hombre rechoncho y barrigón de traza basta ojillos pequeños, chispeantes y en su sitio que era cosa que yo me fijaba mucho por el vicio constante de mi hombre bigote enorme vestido con un buen traje chaleco y lazo de pajarita que si bien por lo desaliñado y polvoriento se notaba que venía de viaje y parecía tener cualquier oficio menos el de bandolet más de arreglar una habitación que aquí el amigo Joaquín Camargo se queda en la casa de Terrochi que nos sirvan un poco antes la cena que el hablar también azusta el hambre por cierto no es necesario que te sientes con nosotros mejor que te ocupes de tus cosas que no tienes vela en este entierro Leche, Ana, que parece un pambarote como si no tuvieras costumbre de recibir a la gente y hospedar a los de confianza cuando nos visitas estás tardando mucho en hacerme caso me parece que estás sorda para no asustar no comenté con nadie el nombre del huésped hasta la moza de comedor que me hacían que me daba a mí sopas con ondas en modales y exquisiteces sirvió la cena trastabillando los chiquillos recularon sin protestar al dormitorio sin perderle la cara a la puerta del comedor pues el visitante salía de repente que notaban el susto de la madre y la confusión en el resto de las hembras de la casa le mandé al ama que atracara la puerta con dos sillas cruzadas sin dar más explicaciones y le prohibí salir en toda la noche de la habitación y después encerré las mozas en las cámaras encima de la cocina que de allí se había llave es por vuestro bien mañana me lo agradeceréis le dije desde fuera aunque creo que no me entendieron y se pasaron con la parte de la noche protestando por la prisión y por el polvillo de la cebada luego me acosté dispuesta a trincherarme en el momento en el que el mayorazo entrara en el dormitorio debí quedarme dormida aunque no tenía intención de hacerlo hasta que no se resolviera el asunto y de madrugada me despertó el motor del coche me asomé de refilón al balcón que estaba entornado y vi a mi villo despidiéndose del mayorazo luego el golpe del portón al cerrarse y los pasos de mi hombre subiendo la escalera va camino de Cartagena iré allí a Cali y a Buenos Aires luego tranquilamente se desabrechó el correaje con la pistola sopaquera quitó el cargador y lo dejó en la mesilla de noche ay amigo que no las tenías todas contigo y luego la cabona que se asusta soy yo le comenté por una vez triunfante bien está lo que viene a acabar anda vamos a dormir un rato que ya está amaneciendo y el mayorazo que encontraba aún más placer en el peligro que en la jodienda empezó a roncar así se dio agradecido que me hayas invitado a estar aquí porque lo hago no solamente por el cariño que te tengo a ti y a toda tu familia sino por porque hay mucho talento mucho talento aquí a mi hace unos meses me mandaste el capítulo y me pareció soberbio y te doy las gracias porque muchas veces la literatura cuenta más de nosotros que la vida entonces bueno has hecho una cosa muy buena mi nombre es Ana nunca una historia de silencios se contó con palabras tan bellas